hola mis amigos estamos aquí de nuevo en un poderoso vídeo tutorial y aquí como ves en pantalla quiero hablarte de teamforest.net que es esta marketplace muy conocida por los diseñadores de páginas webs donde puedes comprar plantillas premium de alta calidad a precios que oscilan desde los 20 30 40 50 dólares sin embargo yo no quiero hablarte de que gastes un centavo porque esta plataforma de embato market de teamforest es esta marketplace donde hay plantillas muy conocidas como avada plantillas para tiendas online plantillas para diferentes rubros de comercio electrónico de wordpress etcétera de ecommerce este yo quiero hablarte de que tú por solo hecho de registrarte a embato market y yo te voy a dejar el link siempre debajo del vídeo vas a poder acceder a tres plantillas premium gratuitas y acá como tú puedes ser descarga nuestros mejores temas gratuitos de wordpress cuando tú te afilias cuando tú te registras en el link que te voy a dar de teamforest puede descargar mensualmente plantillas gratis tres plantillas para casi todos los meses vas a poder acceder totalmente gratuitas libre de virus y malware porque es muy importante lo que tienes que saber que cuando tú descargas temas de esos sitios no confiables muchas de las veces puedes malograr tus proyectos o puedes ingresar virus a tu computador oa tus costing proyectos de página web es por eso que yo te animo a que te registres a embato marketing forest y mensualmente vas a poder descargar este tipo de plantillas pero vamos a ver cómo se descargan es muy fácil simplemente te vas a la plantilla y al registrarte alta registrado te va a aparecer este botón que dice descarga gratis tú simplemente vas a descargar puedes visualizar puedes dar una vista previa de cómo es la plantilla antes de instalarla en tu hosting de confianza o te voy a enseñar una manera de cómo puedes practicar instalando esta plantilla para tus proyectos o servicios y en este mes de noviembre hay dos plantillas hay esta de aquí que es para una landing page y hay otra plantilla que se llama cata que es una plantilla que está 39 dólares pero tú la vas a poder descargar totalmente gratis y como ves que yo lo estoy haciendo totalmente gratis vamos a visualizar esta plantilla qué tal es ahora este vídeo no simplemente va a hablar de las plantillas premium que puedes descargar aquí registrándote yo te voy a enseñar cómo instalarlas en este vídeo así que vamos a ir a trinchera de en un anterior vídeo que va a aparecer quizás arriba y ya te enseñé que trinchera de es una plataforma que te permite testear hacer pruebas de tus proyectos webs como si fuera un hosting es un hosting real pero lo puedes utilizar para hacer pruebas al registrarte trinchera de hay un vídeo que va a aparecer arriba donde yo ya tengo un vídeo especialmente dedicado a trinchera de donde te enseño cómo instalar pero he creado otra cuenta para que tú aprendas a instalar estas plantillas premium que simplemente necesitan unos ajustes y saber cómo instalarlas para que quede idéntica a la versión prueba pero vamos a hacerlo en este hombre creamos un primer sitio en chera de vamos a poner un sitio en este vamos a ponerle app landing porque es la plantilla que voy a utilizar landing prueba vamos a ponerle nombre de usuario una contraseña y vamos a poner crear sitio acá bien claro te dice que en estos momentos tienes una cuenta gratuita tu sitio será pausado después de catorce días de una actividad y será borrado después de 30 días ojo con esto cuando tú cuando tú te registras a trinchera de y creas una página web dentro de la plataforma gratuita para hacer pruebas si en los catorce días ellos ven que ven una actividad o sea que no tiene visitas en tu página o que no entras a modificar tu proyecto te dan de la suspende y pasados 30 días tela eliminan porque ven ellos asumen que no estás interesado en utilizar la plataforma es por eso que hacen eso vamos a esperar el proceso tardar un poquito la idea principal de este vídeo es enseñarte cómo instalar una plantilla de embato market solamente puedes cargarla gratuitamente registrándote como ya te expliqué cada mes tres plantas tres a dos plantillas te dan mensuales vamos a aprender a instalar una para que veas que las plantillas cuando son originales cuando no están libres de virus que son directamente descargados de la plataforma oficial es muy confiable no como muchos existen un minquín cantidad existen cantidad de páginas que te hablan de descargar plantillas pero que no son confiables porque no vienen de un sitio como marketplace tan grande como es en batom market de team forest donde muchos diseñadores muchas personas que vienen a hacer sus proyectos de página web compran plantillas de alta calidad en esta plataforma así que hemos de esperar que se termine de configurar el cheladec para instalar nuestra plantilla muy bien lo dice con nuestro sitio ya está instalado vamos a abrirlo vamos a poner con lo que nos hemos registrado muy bien hemos descargado el tema y vamos a utilizar este tema de aquí asegúrate que siempre cuando es de una un tema descargado de la página oficial siempre va a tener por título team forest así que es totalmente confiable la descomprimimos la descomprimimos y el instalador es este de aquí tiene una versión de hijo que es para personalizar y esta es la versión en la que vamos a instalarla muy bien nos vamos a apariencia temas es muy importante aprender a instalar los temas premium porque tienes que aprender a instalar la versión de muestra que quede tal y como el modelo que se previsualiza a ver entramos y instalamos y instalamos muy bien muy bien muy bien activamos el tema premium nos pide que instale los plugins y le ponemos a todo instalar esperamos que se instalen todos estos plugins que son complementos de una página que permite funcionalidades eso no es otra cosa que este es el concepto de los plugins de un tema o una plantilla web como tu puedes ver esta plantilla cuenta con el complemento de elementor que es un constructor visual que permite modificar y diseñar a tiempo real es muy conocido este maquetador que se instalen todos los complementos la instalación siempre va a depender mucho de la velocidad de tu internet muy bien ahora vamos a activar todos los plugins instalados haciendo clic aquí sombré en todo y ponemos activar y una vez que se ha activado todo lo que vamos a hacer vamos a buscar un complemento que está dentro de la plantilla que se llama unison que aparece en este sector vamos unison y vamos a activar vamos a activar vamos a activar el contenido demostrativo y también vamos a activar el constructor de página esas dos son importantes para que se instale la versión de prueba como es la versión del contenido demostrativo es esta que aparece en la prueba visualización que se vea tal y común nos enseña la prueba visualización eso es lo que estamos haciendo en instalar estos dos complementos muy bien ahora si vamos a la apariencia de herramientas y acá hay herramientas en estos dispositivos instalar contenido demostrativo tiene que aparecer esto de aquí y ponemos e instalar vamos a aceptar vamos a esperar que se vea instalar la plantilla tal y como cual nos muestra la pre visualización de esa plantilla y te vas a dar cuenta que hacer una plantilla original premium de un vato barque directamente de esa plataforma confiable va a parecer que se vea instalar tal y cual nos enseña el contenido demostrativo esperamos unos cuantos minutos y nos habla que se está descargando 17,21 falta poco asegúrate siempre de comprar plantillas originales y registrarte en vato market de team forest para que mensualmente ellos te van a obsequiar tres plantillas premium originales no descargues plantillas de sitios no confiables porque ellos lo único que van a hacer es insertar virus de malware o phishing de a tu computador y eso lo va a infectar y no solo vas a malaborar a tu computador sino que pueden espiar tu información a través del phishing que es muy común hoy en día que espían y sacan claves de las tarjetas de crédito y todas esas cosas así que por favor procura instalar plantillas compradas legalmente en esta plataforma como en vato marketing forest también existe otra que se llama template monster que es muy conocida y regístrate para que tengas acceso a tres plantillas mensualmente totalmente gratuitas ojo estas plantillas después solamente dura un mes que las puedes descargar pasado ese mes ya renuevan y aparecen tres plantillas tres o dos plantillas más que puedes descargar así que mensualmente siempre date una paseada aquí registrado y descarga las plantillas que realmente son muy importantes tener para todo diseñador o para cualquier persona que quiera hacer un proyecto web o quiere practicar haciendo páginas webs y las muy bien ya se acabó de instalar e inmediatamente me redirige como ha quedado el contenido de demostración instalado y como puedes ver se instaló perfectamente el contenido de demostración de esta página, de esta landing page totalmente con las imágenes que se ve en el contenido de demostración que simplemente tú si quieres modificarla vas a modificarla vas a personalizarla por ejemplo aquí aparece el título que yo he puesto en la página pero para que veas que para personalizarla simplemente le damos a personalizar como puedes ver aquí está todo el contenido de la página de demostración así es como se instala correctamente y que no 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 Por ejemplo, aquí aparece el app, el título que le puse Pero vamos a ponerle su logo Que simplemente lo sacamos dentro de la biblioteca que está aquí Ahí tú puedes poner tu logo Simplemente estamos haciendo una demostración De que es funcional, de que la página está funcionando correctamente Y como puedes ver, si me modifique por el logo oficial de este tema Vamos a revisar la versión 2, que también puedes utilizar Inicio Y este es el mismo tema, pero diferentes colores Diferentes modificaciones Es una landing page muy rápida de cargar La verdad es que te recomiendo que descargues Que te registres y descargues Las plantillas que te objeca Team Forest mensualmente Son plantillas Premium Que las obsequia a todos aquellos que se registran Esta es otra Mágina de inicio de diferente color Vamos a utilizar Elementor El constructor visual Para ver cómo funciona ¿Qué es lo que se registran? 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 Gracias. Y aquí en Elementor tú puedes modificarlo todo a tu gusto. Así que me despido en este video, procura siempre descargar temas, como te expliqué, que sean originales y evita descargar temas de cualquier sitio que no sea confiable. Hasta pronto y atento, si no te has suscrito, suscríbete al canal, que se vienen muchos videos muy interesantes. Hasta pronto, Dios te bendiga. Adiós. Gracias. 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 Gracias.